Me sorprendió y no. Y gráveme, don David, porque ya lo veo en el sistema. Es el querido fisgón Rafael Barajas, el fisgón, dirigente del Instituto Nacional de Formación Política de Morena y uno de los mejores caricaturistas de nuestro país. Es el blanco junto a Lina Duarte, fíjese nada más, de la furia de Dolly Esteves, la corresponsal mexicana en Washington, que publica en el medio pedorro de Raimundo Riva Palacio cosas como esta. La injerencia de Morena y el adoctrinamiento en territorio estadounidense del Instituto Nacional de Formación Política de Morena que dirige el fisgón pueden ser violatorios de la ley FARA del Departamento de Justicia que regula actividades políticas y de influencia de extranjeros. En 2022, el fisgón viajó a Nueva York para conducir un foro en el que la periodista militante castrochavista Lina Duarte, coordinadora internacional del Instituto, exhortó a replicar las luchas populares en el corazón del imperio contra la represión que sufre el pueblo de Estados Unidos. La ex empleada de Telesur, haciendo referencia a Lina, canal de Maduro bajo la mira del Capitolio por su incendiario antiamericanismo bolivariano, acusó a los partidos demócratas y republicanos de ser caras de la misma moneda y condenó el apoyo militar que brindan a Ucrania. La también corresponsal y la entrecomilla en México del canal rojo del desestabilizador español prorruso Pablo Iglesias llamó una tercera vía democrática para neutralizarlos. El fisgón, por su parte, pidió enterrar el hacha porque advirtió lo que se viene es muy delicado. Bajo la influencia del fisgón y demás ideólogos filorrusos, AMLO ha optado por una política antiamericana de confrontación, lo que daña la relación con un Washington que se esfuerza en apaciguarlo, negando reiteradamente entrometerse en asuntos internos mexicanos, como acusa. Vamos con el ideólogo filorruso Rafael Barajas, el fisgón que seguramente ha de tener tanta influencia que le dijo a Andrés Manuel López Obrador lo que se tenía que hacer para ir contra el imperio. Vaya, no te burles Rafa, oye, anda desatada Doña Esteves, ¿qué onda? Perdón, perdón que me dé tanta risa, pero sí está muy desatada Doña Esteves. Mira, yo quiero señalar dos cosas. Primero, este artículo está publicado en Eje Central y Eje Central es, como todos lo sabemos, una revista en línea que está dirigida ni más ni menos que por Raimundo Riva Palacio. El mismo señor que dijo, que escribió un artículo sobre a Susana Uresti, que la verdad ya es irrelevante. Nadie quitará del imaginario colectivo que quién sabe qué se trató de un acto de censura. Es decir, para Raimundo Riva Palacio la verdad es irrelevante. Lo que importa es la narrativa que puedes insertar o que puedes establecer para un sector de la opinión pública, para una parte del imaginario colectivo, para usar sus mismas palabras. Y mira, me sorprende el caso de Doña Esteves, porque Doña Esteves había sido en su juventud una persona que había publicado incluso en una publicación de Lyndon LaRouche, el Executive Intelligence Review, el EIR. Ahí publicó en 1988, 1989 y la verdad es que el Executive Intelligence Review de Lyndon LaRouche publicaba de repente cosas serias y de repente publicaba cosas realmente muy delirantes. Yo creo que Doña está recobrando aquella beta que había tenido en su juventud y está entrando a esto. Mi impresión es que ella ahorita busca reflectores y de hecho inventa lo que sea. Es increíble que sí tuvo cosas que no estaban mal. A mí me pareció bien el libro que escribió sobre las entrevistas a los embajadores en las que demuestra cómo los emisarios de Washington jugaron un papel muy importante en momentos decisivos de la historia de México. Pero esto ya es verdaderamente delirante. El artículo que escribe nos acusa de injerencismo. Imagínate qué delicado y dice que podríamos estar violando la ley FARA, que es una ley aprobada en 1938, que en plena Segunda Guerra Mundial es una ley escrita básicamente para contra los agentes nazis y del eje. Y que después fue utilizada a todo lo largo de la Guerra Fría. Pero es básicamente una ley que lo que busca es controlar a los agentes de otras naciones que hacen cabildeo en representación de otro país en el Congreso, en el Estado, en los Estados Unidos. Eso no es lo que hacemos. Es decir, la verdad es que es muy es totalmente insustancial lo que está diciendo Dolly Esteves es muy temerario. No es decir, yo recuerdo que tenía una tía que tenía un adjetivo para descalificar a la gente que me llamaba mucho la atención. Es decir, es una atrevida decir, claro, porque la gente se atreve de repente a hacer cosas y afirmar cosas que no tiene después cómo demostrar. Entonces decir que nosotros, que yo estoy actuando como como un agente extranjero para influir en Estados Unidos es totalmente delirante. Lo que nosotros en el Instituto Nacional de Formación Política hacemos en México y buscamos hacer con los simpatizantes de nuestro movimiento en los Estados Unidos es estrictamente formación política. Y no nos pueden decir bajo ningún concepto que nos estamos metiendo en asuntos norteamericanos, en cuestiones internas de los Estados Unidos. Eso no lo estamos haciendo. Y este y la verdad a mí me parece que es increíble el concepto que tiene esta mujer de lo que es de lo que estamos haciendo. Y quiero decirte además que en su artículo esta Dolly Esteves dice, afirma cosas que son realmente pues muy atrevidas. Dice, me voy a remitir a dos o tres cositas que son muy claras. Dice que yo soy un agente particularmente beneficiado por este sexenio y dice que voy a ser senador de la República. ¿En qué está pensando? Te leo literalmente, dice el Fisgón considerado por la revista Etcétera como uno de los propagandistas más beneficiados por el actual gobierno en términos de fama y de recursos pecuniarios, pues acaba de ganar el sorteo de Morena para ser candidato al Senado. Es decir, a ver, ya lo hemos, este este asunto ya lo vimos aquí. Yo no soy candidato al Senado que me que me lo demuestre. Es decir, yo le podría meter una demanda a esta señora muy clara y la podría ganar sin mayor problema porque está afirmando que voy a ser que estoy beneficiado porque voy a ser candidato al Senado. Cosa que no es cierta. Lo que ocurrió es una cosa muy simple. Salí efectivamente en una tómbola, pero esa era parte de un proceso y después yo renuncié, después no pasé de todos modos, no iba a quedar en el siguiente proceso. Yo renuncié explícitamente al interior del partido para cualquier candidatura y no aparezco en las listas para el Senado. Es decir, es lo que hemos dicho. La gente se queda con un relato parcial, lo adereza con sus prejuicios y lo toma como si fuera la verdad. Así está hecho todo el artículo de Dolly Esteves. Dice que soy, que estoy particularmente beneficiado desde el punto de vista pecuniario. Perdón, la señora no entiende lo que es el compromiso político. Es decir, a mí y a muchos colegas nos ha costado la militancia en el movimiento obradorista. Nos ha costado creer en este proyecto. No nos hemos beneficiado para nada de esta historia. Nos han sacado que si no, que si alguna vez recibimos este, el chamuco recibió un contrato de publicidad. Ese contrato de publicidad, de ese contrato de publicidad, yo no recibí un peso. No sé de qué están hablando. Es decir, es una cosa increíble lo que están planteando. Y todos son rumores y todos son cosas que no pueden confirmar y que yo, por supuesto, niego categóricamente. Niego categóricamente que esté yo venido porque vaya a ser senador. Niego que me haya beneficiado económicamente. Y me llama profundamente la atención lo que lo que dice el artículo, porque el artículo tiene varias inferencias que son muy serias y que te hablan del enorme racismo y del prejuicio clasista de los prejuicios clasistas que sí tiene Dolly Estevez. Dice, por ejemplo, la vasta mayoría de los mexicanos que emigran a los Estados Unidos viene a trabajar y no a protestar contra los Estados Unidos. No conocen ni les importan los pleitos de López Obrador con los medios norteamericanos. Y dice que las protestas que se dieron contra el New York Times no fueron expresiones de apoyo espontáneos de inmigrantes, sino actos orquestados por puñados de fanáticos dispuestos a dar la vida por el ser necesario. Es decir, date cuenta de lo que está diciendo los mexicanos que se queden como trabajadores, que no molesten, que se queden, que se pongan a chambear, no tienen por qué pensar políticamente, no tienen derecho a ser actores políticos. Y la acusación de que las protestas que se dieron ante el New York Times no fueron espontáneas, pues las tendría que probar, la señora las tendría que probar. Es decir, todo lo que dice en ese artículo, Dolly Steves lo puede probar. Es decir, y por supuesto, no puede probar nada porque está mintiendo. A mí la verdad, yo siempre me he preguntado, cuando yo veía las películas como The Front de Woody Allen, entonces, oye, ¿qué se habrá sentido ser una víctima de la persecución macartista? Bueno, yo te puedo decir que lo que está haciendo Dolly Steves es una suerte de persecución macartista. Y sí te puedo decir, pues se siente muy chistoso porque está totalmente fuera de la realidad. La señora está diciendo puras mentiras. Es decir, es de veras penoso, ¿sí? Que un reportero mienta de manera tan evidente, mienta de manera tan clara y parta del principio de que puede decir lo que sea sin necesidad probable. No hay una sola prueba en todo lo que ella escribe. Y hay una cosa que me llama poderosamente la atención. Esto encaja perfectamente con la narrativa que hemos platicado aquí en Sin Censura de cómo buscan armar la historia de que López Obrador es un dictador. Primero quisieron decir que se quería reelegir, después ya ahorita ya no están insistiendo en esto porque es evidente que va a salir en unos cuantos meses, ¿no? Lo dice él todo el tiempo, ya está la sucesión hecha de andar, es claro que le pasó el bastón de mando a Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum encabeza todas las encuestas por 20, 30 puntos, ¿no? Es decir, y lo que buscan es precisamente echar a andar una narrativa para decir que este es un gobierno de este, que es una dictadura que vulnera la libertad de expresión, que está echando a andar elecciones de Estado, que tiene vínculos con el narcotráfico. De hecho, me sorprende que ahorita no estén sacando este punto en todo este proceso, porque lo lógico es que lo hubieran tratado de vincular y que obviamente es parte de una, de un complot contra las libertades, etcétera. A mí me parece verdaderamente delirante. Pues...